¡Buenos días! ¡Feliz lunes! ¡Pero qué lindo arranque de semana! Bueno, vamos a mirarle el lado positivo, ese ruido que seguramente escuchan. Piensen que no es lluvia torrencial, piensen que no bajó la temperatura. En realidad sí hay una parte positiva y es piensen los que hoy no tuvieron que ir a trabajar, qué afortunados fueron. La ciudad está realmente desierta a esta hora aquí en Montevideo, pero bueno, parecía que aflojaba la lluvia, no fue así, pero nosotros le ponemos la calidez que saben que nos encanta encontrar en cada rinconcito con el móvil de la mañana en casa y es por eso que vamos a hablar de un tema más que importante, que ayer celebró su Día Mundial. Estamos hablando de la salud mental, que justamente tiene este espacio de reflexión que todos los años se realiza el 10 de octubre, en este caso hablando acerca de la universalización de esa atención tan necesaria. Hay veces que justamente la salud mental se deja de lado, no tiene sus espacios o hay algunos mitos que en la sociedad sobrevuelan como, bueno, tenés que poner de voz, bueno, ta, y en realidad es una enfermedad como cualquier otra. Para hablar acerca de todo eso estamos ahora en el centro Martínez Vizca, estamos con su directora, Rosina Machiñena, para que nos cuente justamente, primero agradecerles porque vinieron especialmente al centro siendo feriado, estando cerrado, por eso van a ver las sillas recogidas, porque estaba todo limpito según los protocolos sanitarios, gracias por eso. Y bueno, contarnos, ustedes que lo ven desde adentro, la universalización fue por lo menos la consigna de este año y cuán importante es, ¿verdad? Efectivamente, es una de las cosas más importantes, nuestro centro en eso está tratando de, como de alguna manera, de hacer punta. Somos un centro que atendemos, esto que decíamos más temprano, a personas que provienen de prestadores de salud, tanto públicos como privados. Atendemos personas que tienen dificultades, llamadas trastornos mentales, llamada discapacidad psíquica, llamada padecimiento psíquico. Estas son cuestiones hasta de alguna manera teóricas que todavía estamos en tránsito y esta nueva ley de salud mental o la ley vieja ya hasta altura, la 19.529 del año 2017, nos está dando lugar a poder pensar desde estos nuevos lugares de qué hablamos cuando hablamos de salud mental. Estamos viendo aquí uno de los salones en los cuales realizan diversas actividades. Después, en imágenes de Fabricio Fernández van a ver que son muchos los lugares que tienen el centro, lamentablemente la lluvia nos impide recorrerlos mejor, pero para que se hagan la idea de, es un lugar grande, es un lugar amplio, iluminado, también, bueno, vemos esas pinturas, justo están viendo ahora, me encantó, humildad, resiliente, comunicativo, esas palabras que también hacen a la labor que se realiza. ¿Qué tipo de actividades realizan y qué tipo de apoyo se le brinda a los pacientes? Bien, este local lo comparten tres programas grandes del Centro Martínez Vizca. En particular, ahora estamos en uno de los salones que utiliza lo que llamamos Centro Diurno, donde se hacen actividades, talleres, que todas tienen que ver con una cuestión básicamente terapéutica. Pensada con un objetivo claro, centrado en la persona y encaminado hacia la inclusión social. Por lo tanto, cada uno de nuestros talleres tiene un sentido que le da al proyecto de vida de la persona y de esa manera contribuye a que la persona pueda tomar decisiones por sí misma. Antes de que vayas a esos tres grandes pilares en los que se basan, ¿cuántas personas se atienden? ¿Tienen límite de edad? ¿Hay más mujeres que hombres? Para hacernos un poco, para ubicarnos un poco en lo que estás contando. Bien, aproximadamente tenemos hoy 250 personas que concurren al centro, que en realidad no son solo personas, sino que son personas y sus familias. Para nosotros es importante tomar ese concepto. Al mismo tiempo, de esas personas, la gran mayoría, más del 50% es masculino. Y concurren en el tiempo que concurren, algunos por la mañana, dependiendo a qué grupo pertenezcan, que se hacen valoraciones particulares según la persona. Entonces, algunos vienen por la mañana, otros vienen por la tarde y otros vienen en menor cantidad de días. Dependiendo, porque trabajamos centrados en la persona y viendo cuál es el proceso que la persona puede hacer y cumplir. ¿Qué tipo de patologías para justamente aquellos que están un poquito por fuera del tema salud mental? Bien, en términos de diagnóstico, a mí me gusta más hablar de condiciones de salud, pero para que la población entienda, hablamos de personas que tienen un trastorno mental que básicamente es esquizofrenia y trastorno bipolar. Ahora sí, hablando de esos tres grandes pilares en los cuales manifiestan el apoyo. Bien, nosotros tenemos, como te decía, tres programas. El centro diurno, que básicamente es donde estamos ahora, que se desarrollan estos talleres. Luego tenemos un programa de vivienda transitoria, que es un lugar donde un espacio tenemos una pensión social y unos apartamentos asistidos. Allí conviven personas que tienen dificultades de repente en la convivencia con la familia, transitan un tiempo por alguno de nuestros dispositivos y luego vuelven a su hogar o alquilan su apartamento o pasen la vida que eligen. Por otra parte, tenemos un programa, el que llamamos SEIBO, que es un programa de inclusión laboral, donde se desarrolla toda la posibilidad de inclusión laboral que tiene la persona a su máxima potencia. Trabajamos con la metodología de empleo con apoyo, con operadores laborales que están a disposición de las necesidades de la persona. Y en este momento tenemos 70 personas que están trabajando con 15 empresas de mercado del país. Para nosotros es un número importante porque entre 250 usuarios, tener 70, que están pudiendo sostener un trabajo desde el año 2013 que venimos manteniendo esto. Y son personas que ya a esta altura yo diría que no son más usuarios de nuestro centro, trabajadores que nos encontramos en la calle y que vamos viendo cómo desarrollan su vida como cualquiera de nosotros. Totalmente, y mucho de eso sabe Nelly Guarneri, que nos acompaña, que justamente es familiar de alguien que asiste a este centro. Primero, muchas gracias por venir hasta aquí. Y cuéntenos cuál es su experiencia. Bueno, primero acuerdo con todas estas cosas que está diciendo Rosina, porque somos parte de este centro, así nos sentimos. Venimos transitando por esta experiencia de acompañar a nuestros hijos, a nuestros familiares desde hace unos cuantos años. En este centro creo que un punto fundamental es un espacio, yo les decía cuando pasamos, donde los familiares tenemos un espacio terapéutico, que es una riqueza impresionante porque ni nuestros hijos, nuestros familiares, ni nosotros, nosotras podemos con esto solos y solas. Ese espacio nos permite pensarnos, nos permite mostrar nuestro dolor, nuestra preocupación, contar nuestras experiencias, contarnos nuestras experiencias y nos fortalece. Y a partir de ahí generamos nosotros mismos otros espacios. Ayer mismo los familiares de este centro que nos estamos organizando, tuvimos una asamblea donde estamos reconstituyendo una organización formalmente de familiares. Entonces tuvimos esa asamblea y además tuvimos un espacio social que hace mucho tiempo no teníamos, donde nos encontramos los familiares y los hijos en una cosa que no es usual. Muchas veces nosotros y nuestros propios familiares no estamos cómodos en algunos lugares y hacemos ese ejercicio de estar juntos compartiendo actividades. En este caso, lo que es una asamblea con decisiones y lo que es también encontrarnos, charlar, compartir algo y eso es de mucha riqueza. Totalmente, porque más allá del apoyo al familiar que lo necesita y mucho, porque a veces imagino la familia no debe saber cómo ayudarlo en esa situación, también es la ayuda que necesitan ustedes que se enfrentan a esa situación y que también es todo el entorno que se ve sumido en algo que de repente no saben manejar. Totalmente. A mí me parece, les agradezco mucho este espacio y está bueno como decirle a todas las personas cuando a nosotros esta situación nos llega y rompen nuestras vidas sin avisar y quedamos muy desnorteados y desnorteadas. Entonces, como tener algún dato, porque a veces nos pasa con nuestros hijos que es aquel chiquilín o aquella chiquilina que no están estudiando, que no quieren hacer esto, que no quieren trabajar y nos lleva mucho tiempo entender que hay algo más atrás de eso y al entorno también le cuesta entenderlo. Y después es un largo camino de ir buscando respuestas. Por eso vos hablabas de la universalidad y yo hablaría también de la integralidad. Es decir, se necesitan muchas acciones. No es un psiquiatra, no es un psicólogo, son muchas cosas. Y se necesita que las personas entendamos en parte qué es esta situación, que es una situación severa en general, pero que tiene cambios positivos si se trabaja mucho en eso. Y bueno, eso es lo que tratamos de hacer. Muchísimas gracias a ambas por este mensaje. Y bueno, ya saben, es una opción más para poder encontrar ese apoyo y llevar ese camino juntos, que es lo que lo hace también más llevadero. Volvemos con ustedes a Estudios. ¡Gracias!